Ocho cabestillas del grupo delincuencial La Inmaculada que lideraban homicidios y extorsiones en el centro del valle fueron capturados por las autoridades, entre ellos alias OZOTE y Nicolás y en Buga se produjo la captura del presunto responsable del homicidio de un funcionario del INPEC. Se dio la captura de la persona que asesinó al guardia del INPEC que iba saliendo de Buga. Es una persona que tiene en su haber muchos asesinatos, arles y ya está detenido y va a ir a la imputación donde el juez. Bueno, ese golpe se logra gracias a la articulación de la Fiscalía, la Policía Judicial, CETE y Ejército en uno de los municipios del valle donde a través de una orden de captura se logra dar con la captura de este responsable. Lo decíamos, se está llevando a cabo su proceso de judicialización ante los jueces de la República para su captura y su legalización de la captura. El proceso investigativo hacia dónde se lleva o hacia qué estructura está este sicario pues es producto de la investigación que se está llevando a cabo. Estamos precisamente informándole a la comunidad, a los tulueños y a los vallecaucanos, pues eso tiene que ver mucho también con los municipios que están alrededor de Tuluá, de que este trabajo que se ha establecido interinstitucionalmente, la policía, la fiscalía, el ejército, nosotros, el alcalde y nosotros, pues se ha logrado capturar a ocho personas. Esas personas, una de esas personas que es la que comandaba, las que comandaba es alias Ozoté y Nicolás, pues son ocho pero son como los más importantes y ellos fueron los que perpetraron el asesinato de dos personas en el Coliseo el año pasado pero además extorsionaban a un hotel de muy conocido en Tuluá y que tuvo que cerrar su operación por más de un mes precisamente por causa de la extorsión. Entonces ya estas personas se han podido capturar, imputar precisamente por extorsión, por tráfico de estupefacientes y por concierto para delinquir pero también se imputó a Juaco que es una persona que está en la cárcel pero que era quien dirigía todas estas operaciones que se generaban. El producto de este operativo se viene produciendo a través de un proceso operacional en que se llevan dos fases, este es el plan San Pacho y es el desarrollo de la segunda fase de este plan. Allí a través de seis allanamientos se ha hecho la captura de estas ocho personas donde se le están imputando por supuesto homicidios, tentativa de homicidio y como lo manifestaba la señora gobernadora la extorsión a un establecimiento comercial en Tuluá. Con esto estamos limitando por supuesto la expansión de esta estructura criminal ubicada especialmente en el municipio de Tuluá y estamos dando golpes contundentes a aquellas personas que pretenden dañar por supuesto la seguridad y la convivencia en el municipio de Tuluá y sus municipios alrededor. Bueno, en lo corrido de estos 100 días de la gobernadora Ilan Francisca Toro se ha logrado la captura de 42 miembros de la Inmaculada gracias al GAULA y a la SIGIN, a un comando anti extorsión también que se dispuso en el municipio de Tuluá y se vienen generando estrategias y golpes contundentes para desarticular estos grupos delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca. Le recordamos a la ciudadanía que desde la gobernación del Valle hay un fondo de recompensas para las personas que nos brinden información de las personas que están en el cartel de los más buscados así que esperamos también el acompañamiento de la ciudadanía porque la seguridad es un trabajo de todos.